Música Mirando como cae la lluvia desde el cielo Espero noche y día sin un regreso Que siendo ya muy santa, que estoy volviendo viejo Sé que no volverás, pero yo aquí te espero Música Y el día en que te fuiste, destrozas de mi vida Ya para mí no habrá mujer en este mundo Yo lloro mi silencio en todas las cantinas Me quedo solitario con un dolor profundo Si supieras mujer, el daño que has hecho En tierra es una vida, no tienes corazón Sabes muy bien que te amo, con todo mi desprecho Pero a pesar de todo, yo sueño por tu amor Y el día en que te fuiste, destrozas de mi vida Ya para mí no habrá mujer en este mundo Yo lloro mi silencio en todas las cantinas Me quedo solitario con un dolor profundo Yo lloro mi silencio en todas las cantinas Yo lloro mi silencio en todas las cantinas